Déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Yo sé que trae, porque es miércoles de reportaje especial, un tema en agenda, pero le quiero preguntar qué piensa de estos grandes pensadores de México, maltratados por el presidente, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, como Denise Dresser, que habla de mandar a todos los de Morena a vivir a Iztapalapa, obligarlos, dice, o Héctor Aguilar Camín, el gran intelectual salinista, amigo de Salinas, aquel que le pedía cheques a Salinas, que escribe hoy en Milenio, La historia de AMLO recibiendo dinero ilegal para su causa es larga y coherente a través de los años. Ha recibido mucho dinero indocumentado de diversas fuentes para hacer política y para vivir su vida indocumentada. No puede decir, por ejemplo, de qué vivió tantos años de 2006 a 2018 sin ingresos comprobables. Tiene un problema. Y básicamente titula la otra captura, don David, titula su columna. Si el presidente cree que el narco es pueblo, no se ve por qué lo irrita que lo acusen de haber recibido dinero del narco. Qué pinches análisis tan 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 chingones. Nótese, nótese mi sarcasmo de esto y más. Hablemos, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. Hablemos sobre Héctor Aguilar Camín. Balín, le dicen en los cementideros de la literatura mexicana, en los pasillos donde ya prácticamente nadie le respeta. Todos abjuran de haberlo tratado en algún momento. Y bueno, algo que me llama mucho la atención, Vicente, pues este es este encono que hay de parte del grupo Nexus, del grupo Letras Libres, que ya se sabe perfectamente que se dieron la mano. Y me llama poderosamente la atención, porque yo no lo sabía, he de decirlo con toda honestidad, que Tim Golden, el periodista del Pulitzer, corría con Carlos Salinas de Gortari, que corría con Otto Granados Roldán. Imagínate, entonces ahora sí, todo tiene sentido, todo empieza a caer en su propio lugar y por su propio peso. Entonces, este flamante periodista que tiene todos los reconocimientos de la derecha no es neutral, nunca fue un periodista ajeno al poder, sino que andaba corriendo ahí por el bosque de Chapultepec, que andaba corriendo ahí por el Boulevard Miguel Alemán allá en Veracruz, nada más ni nada menos que con Carlos Salinas de Gortari y con Otto Granados Roldán. Otto Granados Roldán, no se le olvide a usted que es uno de los achichincles preferidos de Héctor Aguilar Camín. No se le olvide a usted que Otto Granados Roldán fue nada más ni nada menos que el secretario de Educación Pública y que entregó esos contratos millonarios a la empresa Nexo Ciencia Sociedad y Cultura, que es propiedad de Héctor Aguilar Camín. Dice el presidente López Obrador que están muy enojados porque les han quitado todos esos contratos y parece algo que en apariencia pudiera ser anodino, pero no lo es. En realidad estos personajes no están preocupados por la democratización de este país, no están preocupados por la población en general, no están preocupados porque haya mejores oportunidades de vida, mejores oportunidades económicas, mejores oportunidades en lo social para el pueblo de México. Están preocupados porque ya no reciben chayote, están preocupados porque ya no tienen secuestrada a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Ya no tienen ese poder que solían tener y ahora tienen que hacer justamente estos análisis. Imagínese usted el análisis que hace Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó ahí? Se suponía que era un historiador importantísimo y bueno, estos análisis no califican en ninguna escuela patito. Yo creo que estos personajes ya han dejado la furia a un lado, han dejado de esforzarse en encontrar algún hilo conductor y ya únicamente están lanzando veneno, están supurando resentimiento y bueno, ya su cabeza está completamente fuera de sí. Atacaban al presidente López Obrador justamente porque no hablaba inglés, porque no habla inglés, él lo ha reconocido plenamente y ahora salen a decir los defensores que qué de malo tiene que un personaje como Xochitl Gálvez no hable inglés, no tiene absolutamente nada de malo, tiene algo de cínico, es una cucharada amarga en la boca de estos personajes que se han jactado y que han ninguneado al pueblo de México porque pues la mayoría no habla ni ese idioma ni ningún otro idioma. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con estos personajes? Están fuera de control, están fuera de sí, no encuentran la brújula. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, acudir a este tipo de análisis, a este tipo de reportajes, ya no hacen una investigación o nunca la hicieron y bueno, no quieren informar, están desesperados. Y se entiende, Vicente, porque el tiempo los está carcomiendo y Xochitl Gálvez se va despeñando y con ese despeñamiento de Xochitl Gálvez se van despeñando también todas sus posibilidades de regresar al poder y volver a tener esos contratos millonarios de los que gozaban en los anteriores sexenios. No hay forma de que Xochitl Gálvez gane y ellos están tan, tan enojados, tan indignados que ya no están teniendo la realidad de su parte ya están en una pesadilla, en una ensayación que ellos nunca imaginaron. Imagínense nada más uno de los principales personajes que más odiaban, que es justamente el presidente López Obrador, que ahora se haya convertido en el presidente más votado, más querido, más respaldado y que vaya a ver la continuación de este modelo de la cuarta transformación, es el alucine para ellos. Pero justamente los está llevando de la mano la desesperación. No tienen idea, no tienen construcción verbal, no hay análisis, no hay periodismo, no hay absolutamente nada. Y la gente se está dando cuenta, Vicente, hay un vacío tremendo. Si me permites, también antes de escuchar el reportaje especial que nos tienes preparado para hoy, como todos los miércoles o casi todos los miércoles, mi querido Ricardo Sevilla, dame tu opinión de lo que está pasando en la oposición, ya no solamente de que se esté peleando Jorge Álvarez Maínez con Manlio Fabio Beltrones, Maínez le dice corrupto a Beltrones, Beltrones le dice drogo y alcohólico a Maínez, sino el tema de las pluris. Ya olvídate de cabeza de vaca en el pan, de alito en el PRI. Ahora pensemos, enfoquémonos en Movimiento Ciudadano, porque en Movimiento Ciudadano hablan de la nueva política, de la vieja política, ¿no? A pesar de que Jorge Álvarez Maínez tiene larga cola, en el PRI precisamente. Y bueno, pues estoy viendo lo que publica el periódico Reforma con las apuestas naranjas. Resulta que entre los plurinominales para diputados están Gustavo de Hoyos Walter, exdirigente de Coparmex, Claudia Ruiz Maciu Salinas, exdirigente del PRI y exsecretaria de Relaciones Exteriores con Peña Nieto, Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, que nada más cambiaría del Senado a la Cámara de Diputados. Patricia Flores Elizondo, excandidata al gobierno de Durango y exjefa de la oficina de la presidencia de Felipe Calderón. Ivonne Ortega, diputada, exdirigente del PRI y exgobernadora PRIista de Yucatán. Rocío Banquels, la cantante Rocío Banquels. Juan Zavala Gutiérrez, secretario general de Movimiento Ciudadano. Paola Longoria, raquetbolista. Luis Donaldo Colosio va al Senado, junto con Clemente Castañeda, que es coordinador de la bancada. Alejandra Barrales, expresidenta del PRD. Rescatan, regresan a la política a Alejandra Barrales. Amalia García, expresidenta del PRD y exgobernadora de Zacatecas. Y súmale por ahí también al diamante negro a este personaje, el mi rey Roberto Palazuel. ¿Qué está pasando, Ricardo Sevilla? ¿Qué de plano no hay nueva política? Porque en el discurso hablan de nueva política desde Movimiento Ciudadano, pero son los mismos de los mismos, así como la misma burra pero revolcada. Así se dice, ¿no? Es la misma gata pero revolcada. La misma gata pero revolcada. Sí, fíjate que hay un descaro absoluto y están subestimando al pueblo de México. Estos personajes me recordaron, por ejemplo, cuando tú alzas algún cartón que ha estado ahí durante muchísimo tiempo y cuando lo alzas salen todas las cucarachas que estuvieron anidadas ahí. Bueno, eso sucedió en el Partido Acción Nacional, eso sucedió en el Partido Revolucional Institucional. Estos partidos se mojaron, están marchitos. Ya las cucarachas salieron ahí y se fueron corriendo y se fueron a meter a otro cartoncito, ese cartoncito naranja, que es el pan naranja como le dicen a Movimiento Ciudadano. Estos personajes son tristemente célebres por su incompetencia. Ahí tenemos a Patricia Mercado, un personaje entre azul y buenas noches, como decimos en mi barrio. Y bueno, el empresario Gustavo de Hoyos, pues no se supone que Gustavo de Hoyos estaba apoyando con todo su corazón y con toda su billetera a Xochitl Galvez. No se suponía que Claudio X González y él son amigos de Piquete de Ombligo. Bueno, algo nos debe quedar claro. Estos personajes están tratando de meterse en todas las opciones partidistas para que la cuarta transformación no llegue. Pero la gente, la gente es muy inteligente, la gente es sensata y sabe perfectamente quién ha trabajado haciendo una buena política y quién no ha hecho absolutamente nada y quiere solamente una vida parasitaria. Porque estos personajes a eso van, a eso quieren ir a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a vivir parasitariamente del presupuesto. ¿Por qué? Porque esta es la lista de plurinominales. Entonces, imagínese usted, ¿qué ha hecho Alejandra Barrales? Alejandra Barrales no ha hecho un cacahuate, está completamente desdibujada de la política mexicana. Está ahí Luis Donaldo Colosio. Dígame usted, por favor, ¿cuáles son los atributos de Luis Donaldo Colosio Riojas? Y a lo mejor yo no los he conocido, no los he palpado, no los he visto, a lo mejor soy un completo ignorante, pero más allá de haberse colgado de la imagen trágica, histórica de su padre, yo no encuentro ningún atributo en este personaje que tiene fallas técnicas. Ahora, este asunto de meter ahí al diamante, ¿cuál es ese diamante negro, el diamante blanco? Porque hay tantos diamantes, el papá de Jesús Silva Herzog también era el diamante negro, me acuerdo, entonces hay puros diamantes. Ahora resulta, bueno, estos politiquillos no quieren trabajar para el pueblo de México, se quieren enquistar ahí. Yo no sé quién es esta señora Rocío Banquels, creo que la había visto en algunos tiempos allá en mi adolescencia, creo que salían siempre en domingo, creo que tenía situaciones ahí extrañas con Alfredo Adame y ese tipo de cosas, pero en la política, ¿qué tienen que hacer estos personajes intelectualmente andrajosos en la política mexicana? No tienen absolutamente nada que aportar, nada que hacer, nada que decir, nada que proponer. ¿Cuáles son los proyectos políticos que estos personajes le quieren proponer a la ciudadanía? Yo no veo por ningún lado que Movimiento Ciudadano esté siendo esa propuesta fresca, joven, que decía que iba a ser. ¿Hay relevo generacional? Por supuesto que sí lo hay, pero no se encuentra en Movimiento Ciudadano. Definitivamente, don Ricardo Sevilla, y yo te pregunto, pregunta seria, pregunta seria, ¿ya estás listo para dejar la víbora chillando? Venga Ricardo, dale con todo a esos que seguramente necesitarán vitacilina el día de hoy. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, nos van a odiar como siempre, y bueno, vámonos rápidamente con nuestro reportaje del día de hoy. Déjeme contarle a usted, como ya sabe, que esta semana el presidente López Obrador propuso la desaparición de siete organismos autónomos y supuestos entes reguladores. La lista de órganos sujetos a desaparecer incluye al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, ¿sí? Usted adivina bien, el polémico INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, y la Comisión Reguladora de Energía. El jefe del Ejecutivo no para ahí porque quiere ir más allá, así que también propone la extinción de órganos como el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, mejor conocido y sobre todo en las dos últimas generaciones como el CONEVAL. El CONEVAL que está metidísimo en asuntos de corrupción, la Comisión Nacional de Hidrocarburos que desde sus comienzos estuvo en las garras del PRI, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Polémico como muy pocos, pero a diferencia de lo que muchos analistas de la derecha sostienen, Vicente, en los medios de comunicación corporativos, desde luego, al desaparecer dichos organismos, sus tareas no se quedarían en el limbo, no de aprobarse la iniciativa de desaparición de otros órganos entre comillas autónomos, las atribuciones del INAI, por ejemplo, sobre rendición de cuentas, requerían directamente en la Secretaría de la Función Pública. Por su parte, las actividades de la COFESE pasarían a la Secretaría de Economía, las del CONEVAL al INEGI y las del IFT a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora bien, hasta hoy, la discusión se ha centrado en la desaparición del INAI, sin embargo, la propuesta de desaparecer el IFT ya ha comenzado a causar un enorme revuelo de indignación entre los comentaristas de la derecha que están alertando, según ellos, contra un posible naufragio en las telecomunicaciones. Pero, Vicente, detrás de estos reclamos, en realidad, hay gato encerrado y es que desde su fundación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lejos de ser un organismo autónomo, como se presume, y de servir para disquerregular las telecomunicaciones y combatir los monopolios, que se supone que es su objetivo, la verdad es que se ha comportado exactamente al revés, es decir, se ha inclinado siempre hacia los intereses particulares y empresariales. Recordemos que el IFT es el antecedente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que fue creada el 8 de agosto de 1996 por iniciativa de un expresidente priista que usted conoce porque es tristemente célebre, Ernesto Cedillo Ponce de León, y el primer presidente de la COFETEL del que no se habla fue nada más y nada menos que un sujeto llamado Carlos Casasus, quien de 1976 a 1999 fue nada más ni nada menos que uno de los más altos directivos de Telmex. De hecho, ese señor Casasus fue el director de finanzas de Telmex durante el proceso de privatización, o sea, durante el regalo que le hizo Carlos Salinas de Gortari a Carlos Slim y pese a que lo animaban intereses políticos y empresariales muy particulares, el gobierno de Cedillo no se interesó en ello y decidió colocar a Casasus al frente de la COFETEL donde de hecho estuvo de agosto de 1996 a abril de 1998 y entonces dijeron hubo muchas críticas en ese momento es que Casasus tiene intereses intereses particulares intereses empresariales y sí, entonces los tenía pero estos personajes que siempre intentan taparle el sol el sol con un dedo dijeron va a dejar la presidencia del organismo pero que cree que el tipo continuó siendo uno de los miembros más influyentes del consejo consultivo de la COFETEL a la salida de Casasus porque ya no se pudo soportar el cargo lo tomó otro personaje que usted también conoce y lo conoce muy bien un señor llamado Javier Lozano Javier Lozano Alarcón curiosamente el virulento y polémico Javier Lozano había sido miembro de la Comisión Redactora de la Ley Federal de Telecomunicaciones que posteriormente iba a beneficiar a Televisa pues en ese momento la COFETEL estaba muy lejos de ser autónoma y ni siquiera se presumía hacerlo de hecho se presentaba como lo que era un órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes pero hay más porque estos personajes lejos de ser independientes eran una rémora que se encontraba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tener una oficinita ahí en la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en la Ciudad de México en lo que ahora está derruido ahí en Eje Central y Xola sin embargo Vicente a la llegada de Felipe Calderón las cosas se pusieron todavía más oscuras en la COFETEL Calderón designó a Juan Molinar Orcasitas ¿se acuerda usted de Juan Molinar Orcasitas que fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social en épocas tristísimas en época de la guardería ABC? Bueno pues el premio que le dio Calderón a este señor Juan Molinar Orcasitas que ya murió pues fue premiarlo como Secretario de Comunicaciones y este señor a su vez designó a uno de sus más leales subordinados un sujeto llamado Moni de Swan Adati que le pregunten a Enrique Krause si lo conoce porque es su amigo porque es de la comunidad judía bueno pues este señor no tenía ningún tipo de experiencia en temas de telecomunicaciones este señor era simple y sencillamente el jefe de asesores de Molinar Orcasitas en el IMSS pese a todo el 7 de julio del 2010 durante la séptima sesión ordinaria un pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones llevó a cabo una farsa democrática y eligió supuestamente mediante votación libre y secreta a Moni de Swan como presidente del organismo ¿qué fue lo que sucedió? continuaron apuntalando los asuntos para favorecer a Televisa Peña Nieto usted lo sabe marioneta presidencial creada en los estudios de Televisa precisamente recibió la orden de ir más lejos en tema de tele en los temas de telecomunicaciones ¿y qué fue lo que propuso? reformar la ley federal de telecomunicaciones lo cual se llevó a cabo el 11 de julio de 2013 no de julio no de 2000 de junio pero esta autonomía Vicente no ha existido en realidad nunca no son órganos autónomos y mucho menos el IFT que ha beneficiado a operadores de telefonía móvil por casi 23 mil millones de pesos en detrimento de la hacienda pública y de la competencia real en esa industria no podemos hacernos guajes no estamos hablando de un organismo autónomo hay personajes para ir más allá con esto como un sujeto llamado Fernando Obdulia Arciniega que es el titular de la unidad de cumplimiento del IFT y Gabriel Contreras Aldívar que es nada más ni nada menos que el excomisionado presidente del IFT pero que cree que ahora es el vicepresidente legal y asuntos externos del de AT&T entonces estos personajes han beneficiado a esa a esa empresa o sea como se le ocurre a usted que en el IFT digan que no hay conflicto de interés cuando Gabriel Contreras Aldívar era el presidente del IFT y ahora es el abogado principal de AT&T entonces los comentó han dicho que se quiere atentar contra los órganos autónomos que es un asunto dictatorial de parte del presidente López Obrador pero no se necesita una inteligencia excepcional para comprender que el escándalo de conflicto de interés que implica al IFT a sus comisionados y a la industria que representa AT&T es terrible están vinculados también Vicente a América Móvil entonces estos personajes evidentemente están tratando de salir a denostar esta propuesta que ha hecho el presidente López Obrador apenas el 5 de febrero de que haya la desaparición de estos supuestos órganos autónomos pero la realidad es que el IFT ha puesto siempre en riesgo y ha comprometido toda la imparcialidad que se supone debería tener y todas las investigaciones y todas las todas las decisiones relacionadas con las telecomunicaciones están metidas en este asunto voy un poco más si me permites la propia titular del órgano interno de control del IFT Griselda Sánchez Carranza apenas hace unos meses el año pasado dirigió al actual presidente del IFT Javier Juárez Mojica un oficio donde le advertía que el buen desempeño de las personas servidoras públicas que habían estado designadas o estuvieran vinculadas con el excomisionado este Gabriel Contreras iba a ser vulnerable iba a ser legal iba a ser penosamente ético entonces estos sujetos no han hecho caso entonces el reclamo es ¿por qué el presidente López Obrador quiere atentar contra los organismos autónomos? y yo le pregunto a usted después de aportarle estos datos duros ¿el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sido alguna vez realmente autónomo? ¿el Instituto Nacional Electoral ha sido alguna vez autónomo? ¿el Instituto Ventado de la Transparencia ha sido autónomo en algún momento? hablábamos hace unos días acerca de esta ficción de la autonomía y nos dábamos cuenta con datos duros que los presidentes de estos institutos autónomos están vinculados a la iniciativa privada los propios personajes que integran los plenos de esos institutos autónomos están vinculados a la derecha están vinculados al empresariado están vinculados a la política conservadora entonces no hay posibilidad de que se equivoque el presidente López Obrador en este tema Vicente los órganos autónomos tienen que desaparecer todos estos estas figuras que están al margen de la legalidad tienen que irse ya tienen que desaparecer pero bueno pues ahí vamos a continuar viendo a estos personajes a los columnistas diciendo que el presidente López Obrador es un dictador pero ahí están los miles de millones de pesos que estos personajes han pues han logrado vulnerarle a la hacienda pública en detrimento del pueblo de México y a favor del corporativismo y bueno pues vamos a seguir ahí está usted viendo a Moni de Soán y a Molinaro Casitas dos de los personajes más tétricos de la historia de este país en el Instituto Mexicano del Seguro Social y también en el tema de las telecomunicaciones Vicente y bueno hoy el presidente también así como cuando se pone a batear ¿no? se voló la barda con un reto bueno invitación a Tim Golden este multigalardonado periodista que publica en Propública esta investigación cerrada que ayer confirmó la canciller les dijo Liz Sherwood Randall la enviada especial del presidente de Estados Unidos Joe Biden desde hace muchos años Tim Golden que retoma esta investigación de la DEA sobre supuestos o presuntos vínculos del crimen del dinero del crimen organizado con la campaña de 2006 del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador a ver qué responde mi querido Ricardo pero esto se pone cada vez más sabroso yo ya de plano cancelé Netflix y me conformo con venir a las mañaneras porque esto se está poniendo muy cabrón vamos a ver escuchar lo que dijo el presidente que invita a Tim Golden a las mañaneras pero no a hacerle planteamientos sino que a responder las preguntas del presidente imagínense en qué estamos de ahí escuche ¿quién nos ayudaría muchísimo y le hago un llamado el periodista porque él lo invito aquí le quiero hacer unas preguntas que si desde cuándo viene a México a tratar este asunto ¿por qué de repente si él es un periodista famoso le interesa retomar este tema y sobre todo darlo a conocer en estos momentos yo creo más en Salinas y y y y gente de la de la de la de la de la de la bueno pues ahí están ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera Ricardo y prepárate para que en cuestión de horas o si no es que ya no he revisado las redes sociales salgan a defender a Tim Golden por el acoso del presidente que yo creo que debería tomarle la palabra a Tim Golden qué periodista qué periodista no aceptaría una invitación de un presidente a debatir incluso sobre tu investigación oye yo daría lo que fuera por una invitación así mi querido Ricardo Sevilla pero bueno ahí te la dejo votando yo también mi querido Vicente estaría de plácemes imagínate nada más que nos invitara el presidente que fuera a que nosotros estamos haciendo señalamientos se supone que después de una investigación viene fundamentada entonces es el momento de Tim para brillar para aparecer ahí con las pruebas con los testimonios con los audios con los videos con todo ese reportaje puntilloso que un ganador del premio Pulitzer pues se supone debió haber hecho entonces yo le aceptaría al presidente López Obrador y es el momento ideal para que corone su carrera Tim y pueda hacerle ver al presidente López Obrador que sí fue financiado por el narcotráfico pero sabes que mi querido Vicente como no tiene ninguna prueba como ya se lo dijo a Carmen Aristegui y ya se lo dijo a Loretito que se quedaron desencajados incluso no va a ir no va a aceptar la invitación porque sabe que va a quedar expuesto es una pena la verdad que este tipo de personajes que se supone que son de feridos y tributados y lisonjeados por aquí por allá que son periodistas famosos que andan corriendo ahí con Carlos Salinas de Gortari y con los exsecretarios de su gabinete pues se presten a ese tipo de montajes porque la verdad sea dicha es que eso que hizo Tim no se debe hacer pero ni en el nivel más elemental del periodismo este tipo de cosas que publicó sin ningún tipo de sustento tratando de recuperar un una supuesta investigación que pues como no tuvo ningún fruto y la cerró la la propia DEA pues entonces este dice se acuerdan ustedes que hubo por allá hace muchos años una investigación que no aportó nada que no reflejó nada que llegó al vacío bueno se acuerdan de eso pues aquí está aquí está esta investigación y que aportamos nuevo a eso absolutamente nada no va a ir Vicente no va a ir a esta invitación que le hace el presidente López Obrador ojalá fuera y pudiera coronarse ahí su carrera y decir ve señor presidente como si le demostraron que usted había recibido financiamiento del narcotráfico pero como no tiene eso ni pies ni cabeza ni sustento simple y sencillamente va a dejarla pasar ahí para la otra mi querido Vicente y es más es más fíjate mi querido Ricardo Sevilla si Tim Golden el dos veces ganador del Pulitzer el periodista estrella de ProPublica no acepta la invitación del presidente a la mañanera ojalá que levante la mano Anabel Hernández ojalá que levante la mano Loretito ojalá que levante la mano Ciro Gómez Leiva ojalá que levante la mano López Dóriga ojalá que levanten la mano todos estos Raimundo Riva Palacio y a ver si el presidente dice bueno ya que levantó la mano Riva Payaso o ya que levantó la mano Azucena Oresti solo por mencionar ejemplos los también los invito yo que diera por ver que se se levantan temprano que se desmañanan para confrontar ideas para ver si realmente tienen no pero bueno soy yo siendo muy optimista soñando en fin mi querido Ricardo Sevilla porque nos cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a que siga tus hilos en la X de Elon Musk antes Twitter que estén al pendiente de tu informativo en YouTube y que obviamente sigan tu trabajo independiente. Claro que sí querido Vicente Público Memorioso sígueme por favor en mis espacios donde no ha llegado el Pulisir todavía y yo creo que no va a llegar en un buen rato pero no importa ahí estamos trabajando con muchísimo empeño con muchísimo tesón en arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más síganos por favor en paralelo 24 en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en la familia Sin Censura donde somos orgullosamente miembros te mando un fuerte abrazo querido Vicente y estamos pendientes a la información claro que sí Ricardo te mando un abrazo el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura con nosotros alive en el futuroℇ en